¡Hola, Rowinners! Hoy vamos a echar una partida más a este Star Wars, el juego de cartas, un juego que trajo Fantasy Flight Games en español y que fue creado por Eric Emelan. Es para dos jugadores, 30-60 minutos de duración y recomendado a partir de 9 años. Vamos a continuar con la campaña en solitario. Recordáis que, bueno, conseguimos pasar Liberación de Lozal y ahora nos toca Rowan. Bueno chicos, pues aquí estamos otra vez. Vamos a continuar con la campaña, tal y como os decía en la introducción. Lo tengo, como siempre, a medias de preparar, pero vamos a terminarlo en un momentito. Simplemente recordaros, la Liberación de Lozal, el episodio anterior, fuimos capaces de vencer, con lo cual tenemos estas dos cartas que son una ventaja, una recompensa por la victoria. Estas dos cartas entran en juego sin pagar los costes y sin ejecutar sus reacciones o acciones de al entrar en juego y demás. Simplemente están en juego y ya está, que no es poco. Tenemos aquí a nuestro Droid de Reparaciones, que como acción quita una ficha de daño de una unidad vehículo seleccionada como blanco, es decir, puede estar ahí curando a nuestros vehículos, reparándolos. Y tenemos un Sabotador Reverde, que tiene una pistolita, una explosión en ventaja, genera escudo y tiene una solución que dice que cuando un adversario active una capacidad de una carta a fin que controle, gasta un recurso y descarta esta unidad desde tu mano para anular los efectos de esa capacidad. Esa interrupción para nosotros no vale para nada, como si estuviese en blanco, porque esto es desde la mano. Entonces, como ya está abajo, está jugado, pues nada, nosotros empezamos con estos por aquí. ¿Qué más cositas? Os voy a decir cómo tenemos los mazos esta vez, porque cambia un poquito, ya sabéis. Digamos que no voy a utilizar los mismos mazos que utilizamos en el escenario anterior. Este escenario es Rogue One y es totalmente diferente. Os voy a decir lo que hay. Como veis, por aquí abajo lo que tengo es un mazo del lado luminoso de la fuerza de la Alianza Reverde. Y tenemos, a ver, os cuento los objetivos. Tenemos el número 7, que es el entrenamiento Jet y ya lo conocemos. Ese creo que es el único que se mantiene del episodio anterior. Luego tenemos el 44, movilización del escuadrón renegado. Os dejo, bueno, os dejo. Estamos con lo del manual. Ya tenemos el grupo montado en Telegram, por cierto, si queréis entrar y demás, si no me preguntáis, si os paso el enlace. Aquí tengo bastantes cambios, ¿vale? Porque este escenario, este episodio, digamos que Thierry Gartier había hecho un montón de cartas fanmade y las había metido aquí, ¿no? Nosotros no hemos hecho eso, o sea, he quitado todos los fanmade y he seleccionado una serie de objetivos que pueden cuadrar y que pueden estar chulos, ¿no? Entonces, ya os digo, movilización del escuadrón renegado, ese está cambiado, ese está puesto porque lo he puesto yo. Luego está el número 48, instinto de supervivencia, que sí que estaba. El 118, despliegue del escuadrón verde, también lo he puesto yo. 141, asalto del escuadrón pícoro, también lo he puesto yo. 152, mando central, 176, misterios del borde. El 261, hacer retroceder al imperio. Aquí, como no hay cartas suficientes para hacer de Rogue One en condiciones, con lo que salió, porque salió un objetivo de cada uno y ni siquiera de todos, o sea, no salieron de todos. Entonces, le he metido repetido dos veces, ¿vale? El 261 viene dos veces. Y el espíritu de la rebelión, 262, viene otras dos veces también. A ver, son muy temáticos, porque uno es el de Jyn Erso y otro es el de Kassian Andor, con lo cual, bueno, pues ahí sí tenemos más posibilidades de verlos. Y luego tenemos el Confía en la fuerza, que es el 265. Eso en cuanto a la alianza rebelde. Y en cuanto al mazo del lado oscuro de la fuerza, que es este que tenemos por aquí y que ahora iremos sacando cositas, este prácticamente está como pedía la campaña inicial. Y son el 119, o sea, perdón, el 019, la caída de los Jedi, el 026, alto mando imperial, 27, refuerzos adecuados, 29, muerte en despaire, el 30, protocolo de defensa, 32, hacer prisioneros, 105, victorio o muerte, 115, refuerzos, 154, programas de entrenamiento, el 259, terror tecnológico, que este sí que lo meto yo, el 264, poder inconmensurable, y el 268, prisioneros en las celdas de detención, que también lo meto yo, ¿vale? Entonces ya os digo, esos van a ser los mazos. Así que vamos directamente a la preparación. Como sabéis, vamos a empezar preparando los objetivos. Bueno, ya un poco ya sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces hacemos la preparación así. Venga, objetivos por aquí. Ya sabéis, le vamos a repartir tres objetivos. Estos van al azar. Y ahora se los revelaremos. Los colocamos también aquí al azar. Según lo hemos robado. 1, 2 y 3. Ahora los descubrimos. Ya sabéis que los descubre primero el lado oscuro. Y luego, el lado luminoso, nosotros, que en una partida normal escogeríamos, bueno, pues no escogemos, sino que al azar también, pues tres objetivos, ¿vale? Entonces, venga, según lo hemos robado igualmente. El 1, el 2 y el 3. Ahora vamos a preparar los mazos del lado oscuro. Este es el mazo digamos de mando, pero vamos a hacerle el mazo de destino, que lo diga, la lucha por la ventaja y su mano, ¿vale? Entonces, venga. Ahí va, estoy barajando y tenemos que mirarlo primero. Perdón, perdón, perdón. Hay que quitarle todas las cartas que no tenga iconos de la fuerza, ¿vale? Entonces, bueno. Esa fuera. Vamos a ver. No suele haber muchas, la verdad. Este paso, aunque lo pone, creo que si lo obviásemos tampoco pasa nada, porque suelen ser poquitas. Vale. Bueno, este tiene más de lo normal, ¿eh? Tiene unas cuantas. Bueno, así vais viendo un poquito el mazo, lo que, lo que hay que nos podemos encontrar, ¿eh? Vale, eso. Ok. Pues todas estas que no tienen iconos de la fuerza, luego lo meteremos. Por ahora vamos a barajar bien esto. Barajamos bien y le vamos a dar su reserva, que son seis, la reserva que tiene la armada imperial, como, digamos, mazo de destino. Uy, uno que deserta ya. Venga, ahí al medio. Vamos. Listo. Y le damos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Esto, mazo de destino. Aquí. Y para el mazo de destino, bueno, pues el dadito este, ¿vale? Venga. Y ahora metemos estas por acá. Una abajo, otra arriba. La vamos a meter así un poquito, que esté en cada uno en su sitio. Más o menos, por ahí. Vale. Y ahora barajamos y le damos la mano. Ok. Venga. Venga. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Pues eso está. Y la mano la vamos a dejar como la otra vez por ahí. Ok. Más cositas. La estrella de la muerte está en el cero. Esto está por el lado luminoso. Pues casi, casi que estamos, ¿eh? Voy a barajar mi mazo. Me voy a dar la mano, pero todavía no la miro hasta que no resolvamos los objetivos. Vamos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si os mola el tapete, estoy intentando, bueno, he encontrado los archivos, estoy intentando retocarlo a ver si podemos hacer una conjunta de tapete. Ya veremos. Vale. Y esta es mi mano, como os he dicho antes. Así que, nada. Venga. Vamos a ir resolviendo los objetivos, ¿vale? Este es el uno. Entonces vamos de uno en uno. Venga. Y tenemos aquí. El primer objetivo es alto mando imperial, que le da dos recursos y tiene cinco de capacidad de daño. Ya está. No tiene ni reacción ni nada. Segundo objetivo. Hacer prisioneros. Le da un recurso. Estrella de la muerte. Reacción. Después de que este objetivo entre en juego, mira las tres primeras cartas del mazo de un adversario. Captura una de esas cartas en este objetivo y devuelve las demás a la parte superior del mazo del adversario en el orden que prefieras. Vale. Bueno, qué faena. Así para empezar, ¿no? Venga. Entonces, vamos a darle tres cartitas. Quizá podríamos haber esperado a darme la mano luego, pero bueno, es indiferente. Está barajado. Las posibilidades son las mismas. Así que, vamos a dárselo así. Venga. Entonces, vamos a hacer la selección de la IA, porque va a seleccionar de estas tres cartas. Bueno, esto es lo que ha salido. Vale. La IA, ya sabemos que lo que selecciona siempre, lo primero es por el número de iconos de la fuerza. Con lo cual, escogería esta. Esta mejora me la quitaría las cavernas de la base eco. Después de que este objetivo entre el juego, mira, estas primeras cartas del mazo, un adversario, y captura una de esas cartas en este objetivo. Esta va a ser la que capture, ¿vale? La ponemos boca abajo. Bueno, la ponemos boca arriba. Tampoco pasa nada. La ponemos boca arriba y ya está. Y las otras las devuelve, digamos, en el orden que quieran, ¿no? Las devuelve en la parte superior del mazo. ¿Cómo las va a devolver? Bueno, pues, obviamente, esta quiere que la cojamos la última. Porque esta no tiene iconos de la fuerza y esta sí tiene. Así que, bueno, pues, esta primero y esta segunda. Por una parte, ya sabemos lo que nos va a venir. Vale. Y esto va a su sitio. Ahí. Ok. Y por último. Protócalo de defensa. Un recurso. Estrella de la muerte. Reacción. Después de que comience tu fase de robo, reduce tu valor de reserva en uno hasta el final de la fase para infligir un punto de daño a una unidad seleccionada como blanco. Vale. Esta tiene reacción. Ya sabéis, le voy a poner el cuadradito este. La otra reacción es después de que entre en juego, con lo cual no se lo pongo. Venga, listo. Y ojo. Ojo con este de hacer prisioneros. Tiene seis de daño. Seis de capacidad de daño. Muy bestia. Y ya me ha capturado una. Madre mía. Vale. Y ahora empezamos con el lado luminoso. Primero tengo esta. Despliegue del escuadrón verde. Un recurso. Libertad. Duplica el número de iconos de la fuerza de todas las unidades vehículo aliadas que estén asignadas a la fuerza. Bueno, ni tan mal. Segundo. Hacer retroceder al imperio. Un recurso. Llave en cuatro. Reacción. Reacción. Después de que juegues una carta rebelde, reduce en uno el coste de la siguiente carta no rebelde que juegues en esta fase. Vale. Ok. Y por último... Oh, me ha salido otro rebelde, eh. Cuidado ahí, eh. Coste... O sea, un recurso. Asalto del escuadrón pícaro. Reacción. Después de que entre en juego una carta de caza o piloto que controles, roba una carta. Y tiene cinco límites una vez por turno. Vale. Tiene... Tengo aquí varias reacciones. Tengo las reacciones de si entran cazas o pilotos. Y las reacciones del tema de cuando meta una que sea rebelde, la siguiente no rebelde, me cuesta uno menos. Vale. Ok. Bueno. Pues más o menos está. Creo que no se me olvida nada. Así que voy a mirar mi mano y podemos empezar, eh. Un blanco de oportunidad, un jedi oculto, otro saboteador rebelde... ¡Oh! 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 ¿Habéis visto la que se me ha liado? Me ha salido todo de la alianza rebelde sin influencia y me ha salido aquí todo jedi. Si lo hacemos a la apuesta no sale, eh. Bueno, pues en la fase de robo habrá que ir tirando cosas jedi porque... Y eso que me ha salido Chirrut, que mola, pero... Pero, madre mía, habrá que sacar la corbeta coreliana y esas cosas. En fin, esto es lo que va a tocar. Vale. Dicho esto, vamos a la ambientación y empezamos. Rogue One Un piloto del Imperio que desertó logra filtrar a la rebelión un mensaje holográfico de Gael Enerso en el cual él revela que el Imperio lo ha obligado a construir una superarma de gran poder destructivo conocida como la Estrella de la Muerte. Pero Gael Enerso ha introducido un fallo de diseño que puede hacerla vulnerable. Mientras la alianza rebelde, en una maniobra de apoyo y distracción, ataca a las defensas del planeta Escarid, Jyn Enerso, hija de Gaelen, Cassian Andor y su droide, K2SO, tendrán que infiltrarse en la Ciudadela Imperial para conseguir los planos de la Estrella de la Muerte antes de que sea demasiado tarde. Bueno, y así que sí, pues empezamos. Vale, venga, empieza como siempre el lado oscuro. Lo primero que hace es el equilibrio. El equilibrio, ya sabéis, subimos uno la Estrella de la Muerte porque no está de su lado, sino que está del lado de la luz. Esto en las reglas originales de JK777 no lo hacía, pero creo que es interesante que lo hagáis como si fuese una partida normal. Ajusta más la dificultad. Y, venga, eso en cuanto a equilibrio. Segundo, recuperación. Ya sabéis, no tiene nada que recuperar, pero aquí le rellenaríamos el mazo de destino y le damos los recursos correspondientes. Él va a tener 2, 3, 4, 5 recursos. Pues 3, 4 y 5. Y esto ahí se lo damos a que se lo guarde Yoda. Muy bien, eso en cuanto a recuperación. Ahora, el robo, como tiene la mano completa, no va a robar, ¿vale? Ya sabéis que él no descarta. Y luego hacemos el despliegue. Venga, esto que es su mano, aunque está barajado, bueno, venga, lo voy a dar otra vuelta, no pasa nada. Ok, y ahora, venga, empezamos a sacar cositas. A ver. Bueno, pues unos guardias de seguridad que cuestan 2. Y dice así, personaje soldado, mientras esta unidad esté defendiendo, gana una pistola por cada carta capturada en el objetivo del enfrentamiento. Bueno, ahí, obviamente, si defienden a esos, pues ni tan mal. Esta unidad tiene habilidad defensora, con lo cual lo lógico sería meterla a defender, ¿eh? Ya veremos. Venga, seguimos. Una carta de destino. Esta viene al mazo de destino. Esta, nada, no hay que hacer nada. Seguimos. Un evento, giro talón, maniobra, acción, quita una ficha de concentración de una unidad caza seleccionada como blanco. Ahora mismo, lo dejamos por aquí. Ahí en la línea de eventos. Y ya está. No lo pagamos, aunque tuviese coste ni nada, ¿vale? Venga. Vaya. Una mejora. Control de seguridad, coste cero lugar. Mejora tu zona de juego. Cada unidad que controles y esté asignada la fuerza, gana ventaja 1. Bueno, tiene coste cero. Esta la podemos jugar perfectamente. No hay ningún problema. Así que venga. Esta la vamos a poner aquí. La mejora. Y fuera. Mejora una zona de tu juego. Perfecto. Continuamos. Madre mía, me pulo la mano. Bueno, otro giro del destino. Madre mía, qué mano más rara la ha salido, ¿eh? Y venga, continúa. Y adiós. Estrangular con la fuerza. Pues puede hacerlo, ¿eh? Acción. Inflige un punto de daño a una unidad personaje o criatura. Personajes. Tenemos aquí a estos. Así que mira. Vader te hace así desde la distancia al saboteador rebelde. Y ya te pega un toque, ¿eh? Ya te pega un toque. Bueno. Pues la verdad es que no ha hecho nada del otro mundo. Ahora tendríamos que dividir entre atacantes y defensores. Pero como no puede atacar, pues está claro que esta va a ser en todo caso defensora. Por si acaso, en la siguiente ronda. Así que ya está. Además tiene habilidad de defensa, ¿vale? Lo normal es que aquellas cartas que tengan habilidad de defensa o habilidad de ataque propias, pues las separemos. Entonces ya os digo. Esta la vamos a asignar como defensora. Vale. Por último. Conflicto no hay. Fuerza. Va a asignarle a la fuerza. Vale. Ahí está. Aquella reacción... Bueno, fijaos. Que se ha fundido ya el saboteador rebelde. El protocolo de defensa... Está aquí. Que ya se me ha pasado ya las reacciones. Es que las reacciones se me olvidan siempre. Hay que estar súper atento. Y más... Estoy hablando de la cámara y tal. Se me pasan más así que cuando juego solo. Bueno. Protocolo de defensa dice... Reacción. Después de que comience tu fase de robo, reduce tu valor de reserva en uno. La IA puede reducir su valor de reserva tranquilamente. Lo reduce. Y simplemente lo que pasa es que no roba. O sea, igual que ha pasado. Porque él ya estaba a tope. No va a robar. Y no va a mirar las cartas. Ni va a descartar ni nada. Con lo cual... Esta sí que puede hacerlo. Yo lo reduce a cinco. Tenía seis. No tiene que descartarse ni nada. Y fuera. Para infringir un punto de daño a una unidad seleccionada como blanco. Bueno, pues... ¿A qué unidad infringiría el daño? Vamos a ver. Tienen un icono de la fuerza cada uno. Y este tiene dos iconos de combate y este ninguno. Iría al saboteador reverde. Es decir, que esta reacción hecha en la fase de robo, más luego el evento de Vader, se carga directamente al saboteador reverde así. Sin despeinarse. Pues nada. Pues una cosita hecha ya. Ya se ha cargado a estos. No va mal la cosa. No hay más reacciones. No hay más nada. La fuerza ahora se pone de su lado. Y pues nada. Pues le toca a nosotros. Al jugador de la alianza rebelde. Venga. Empezamos. Equilibrio está de su lado. Así que nada. Recuperación. No tenemos nada que recuperar. Así que nada. Robo. Tenemos aquí que cuando juguemos carta. Y tenemos aquí que después de que entre en juego una carta de caza. Vale. O piloto. Bueno. Pues entonces. Pues vamos a tirar carta. Vamos a tirar carta. Entrenamiento en imán. Mejora una unidad usuaria de la fuerza. Sensión de la fuerza. Para dar la élite. Voy a tirar esto. Aunque es que tiene iconitos de la fuerza. Pero sí, sí. Le voy a tirar. Venga. La tiramos. Para robar algo. A ver si sale algo decente. Bueno. El ala X. Que ya lo sabíamos. Que ya se me había olvidado. Ok. Y ahora. ¿Cuántos recursos tengo yo? Uno. Dos. Tres. Cuatro recursos. Bueno. Pues puedo sacar. Dice. Después de que juegues una carta reverde. O sea. Vamos a jugar la carta reverde. Y se me van a activar las dos reacciones. Vamos a concentrar. Este. Y este. Por ejemplo. Y saco el ala X. Escuadrón picaro. Acción. Descarta la mejora piloto vinculada. Para quitar todas las fichas de daño. Y de concentración de esta unidad. No está mal esta unidad. Encima. Si conoce la fuerza. Que a él le hace daño. Entonces. Tenemos reacción. Después de que entre en juego una carta. Que sea de caza o de piloto. Que controle. Bueno. Pues robo una carta. Bueno. Pues robamos la siguiente. Que ya sabíamos cuál era también. Vale. Y luego tenemos esta. Después de que juegues una carta. Rebelde. Pues. Reducen uno el coste de la siguiente carta no rebelde. Así que vamos a ver. Que podría sacar por ejemplo. Los saboteadores rebeldes. Porque a estos no tengo. Este. Uff. Me da influencia. Maravilla. Pues. Pues esta. Pues esta. Si. Si. No es rebelde. La siguiente carta. Porque no dice unidad. Sino que dice carta. Vale. Entonces puedo. Agotar. Un recurso de aquí. Y este le tengo. Y sigo teniendo dos. Y esta me da. Mejora tu zona de juego. Me da influencia. Con lo cual ese recurso me vale para cualquiera. Vale. Así que yo si quiero ahora. Seguiría teniendo dos. Con lo cual podría sacar perfectamente al jedi oculto. Si quisiera. Que lo vamos a sacar. Vamos a sacar al jedi oculto. Al jedi oculto. O a estos. Tiene una capacidad. Una carta fin. Que controle. Gasto un recurso. Y descarto tu mano. De tu mano para anular. Bueno. Fijaos. Podría haberle anulado con este saboteador. Pero bueno. No pasa nada. Como os decía. Esta que tiene influencia. Me permite sacar el jedi. Y la otra. Pues ahí. Así que tengo. Pues todo esto. Vale. Esto es lo que tengo yo. Y ahora. Pasamos a la fase. De conflicto. Él me va a defender. Con esos. Tiene ahí cartas. Para aburrir. A ver. Que hacemos. Solo le puedo hacer un ataque. A quien. Me interesa quitarme ese. Que me va a dar reacciones. A los. A los personajes. Y me los va a ir fundiendo. A las unidades. Madre mía. Pues vamos a atacar allí. Si. Ahora. Con quien. Con estos dos. Mientras esta unidad. Este defendiendo. Gana. Una pistola. Por cada carta. Esta capturada. En el objetivo de enfrentamiento. Como este atacando allí. Y allí ni nada. No gana pistola. Solo tiene una concentración. Vale. O sea. Que me puede eliminar. A uno de los dos. Lo malo. Es que me gane. Bueno. Vamos a verlo. Venga va. Vamos a atacar. Con las dos. Vamos a ver. Que pasa. Muy. Muy espabilado voy yo. Pero bueno. Venga va. Vamos a atacar. Con los dos. Ahí. A protocolo de defensa. Entonces. Él. Defiende. Con los guardias de seguridad. Vale. Y vamos a hacer. Lo de siempre. Yo voy a meter. Una cartita. Ahí. A la lucha por la ventaja. Y él va a barajar su mazo de destino. Y va a sacar. Una carta. Bueno. Va a sacar una carta. Ya está. Vale. Como sabéis. La primera la mete siempre. Y luego. Dependiendo del dado. Mete más o menos. Hasta llegar a su máximo de unidades participantes. Vale. Ahora. Vamos a ver quién gana. Él la metió aquí. Bueno. Podría meter yo más. Y asegurarme antes de eso. Uf. Pero claro. ¿Qué meto yo? Me la juego. Me la juego. Me la voy a jugar. Tengo dos iconos. Y encima. Y encima nada. Y encima nada. Venga va. Vamos a ver. Yo tengo dos iconitos. Y él tiene. Uno. Uf. Menos mal. Me la he jugado muchísimo. Bueno. A ver. Que he tenido que hacer un pequeño rewind. Porque no me había dado cuenta de esa carta. Control de seguridad. Que él está asignado a la fuerza. Y le da más uno a la ventaja. Y yo no tengo nada. Que me sume más uno a la ventaja. Así que es dos. Dos. Y en caso de empate. Se lo lleva el defensor. Madre mía. Lo que sí que le hago es el daño. El dañito. A protocolo de defensa. Ese sí. Vale. Y ahora. Se activa el primero. Madre mía. Boom. Activamos. ¿A quién me va a bloquear? Me va a bloquear al Jedi. Porque tiene más iconos a la fuerza. Y más iconos de combate. Así que. Venga. Me bloquea al Jedi totalmente. Lo que no tiene pistolita. Porque no tiene a nadie ahí capturado. Vale. Pero. Ahora me tocaría a mí. Y solo puedo concentrar aquí. Al ala X. Que el ala X. Le hace un único daño. Y una explosión. A protocolo de defensa. Buah. Me la ha liado. Me la ha liado bien. El tío. Macho. Qué máquina. Acción. Descarta el piloto. Mejora piloto vinculada. Nada. Pues listo. Se acabó la fase de conflicto. Le he hecho un dañito. Por cierto. Oye ese no. No se lo quito de los recursos. Este. Se concentra con doble. Obviamente. Vale. Pues la fase de conflicto se ha acabado. La fuerza. Voy a. Uy va. Esto estaba del lado suyo. La fuerza. Asigno a droid de reparaciones. Y entonces ahora. Sí que lo ponemos. De. De nuestro lado. Tampoco. No. 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 No cambia. Sigue teniendo dos. Y él cuenta. Aunque esté agotado. Buah. Qué liada. Qué liada. Qué liada. Vale. Bueno. Pues. Una vez hecho. Eso. Le toca a él. Primer paso. Este es el segundo turno. Con lo cual entra. El segundo punto. Y como está de su lado. El tercer punto. Puf. Ha cambiado mucho la película. Recuperación. Bueno. Equilibrio. Ya está. Recuperación. Aquí no hay nada que recuperar. Porque tiene más de seis cartas. Que es su reserva. Tiene siete. Con lo cual. No hay que hacer nada. Vale. Le vamos a dar simplemente. Los recursos que le corresponden. Que son cinco recursos. Adicionales. Cinco recursos. Y le recuperamos. Uno de aquí. Ok. Ahora. El robo. Él va a hacer el protocolo de defensa. Que ya sabéis. Va a robar hasta cinco. De hecho. No le quedan cartas. Va a robar hasta cinco. Y me va a hacer daño. A una unidad. Que yo controle. Vale. ¿A qué unidad? Pues me va a hacer daño. A este. Que tiene más. Tanto. Icono de la fuerza. Como de combate. Y tiene uno de vida. Pues hasta luego. El jedi oculto. Buah. Me está reventando. Pero esto. ¿Qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Y ahora robamos cinco. Hace uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Esto se queda ahí. Y ahora empieza a sacar cosas. Uy va. Iba a mirárselo. Bueno. Y se la va a bajar. Pues acaso. La costumbre. Venga va. El primero. Patrulla de cazastía. Coste dos. Para adentro. Este viene. Pelotón de tropas de asalto. Coste dos. También sale. Una. La carta. De. De destino. Al mazo de destino. Sable de luz de Vader. Mejora una unidad. Usuario de la fuerza. O sensible a la fuerza. Es una mejora. Que tiene que ser un usuario de la fuerza. Y no tiene ningún usuario de la fuerza. Entonces. No se puede. Esta se va. Al mazo de destino. Y última carta. Dos. Madre mía. Lo saca todo. Uf. Lo saca todo. Vamos a ver. Ahora. Un pequeño cambio. Que lo dije el otro día. En la otra partida. Y es que lo voy a hacer. Porque. Porque se ve necesario. ¿Vale? Ahora. Vamos a repartir. Unidades atacantes. Y unidades defensoras. Pero claro. Lo vamos a hacer. Con las que estén. Activas. Porque si no. O sea. Esa carta que no está preparada. Aunque este. Sabemos que va a ir a defender. Directamente. Porque es defensor. Por su capacidad. Pero. Vamos a hacer de aquí. Dos van a ir a ataque. Que son las que más explosiones tengan. O sea. Este va a ir a ataque seguro. Y tiene que ir a ataque otro. Que por la selección de blancos. Es. El que más explosiones tenga. Y luego ya. Pues la selección de la IA. ¿Cuál sería mejor? Pues el que más iconos de combate tenga. ¿Vale? Con lo cual. Este oficial de navegación. Se va a quedar. Defensivamente. Atrás. Y estos son los que atacan. Yo os digo que. A esta no la he metido en la cuenta. Pero. Le voy a poner. La defensiva. ¿Por qué? Porque en caso de que. Se activara. Esta carta es obviamente defensiva. O sea. Si fuese otra. No se lo ponía. Pero en esta. Se lo podemos poner tranquilamente. Vale. Entonces. Ya ha hecho su despliegue. No se si le he dado 5 o 6 cartas. Que puedo que me haya equivocado. Quería darle 5. Porque había hecho eso. No se cuantas le he dado. Han entrado. Me parece aquí. 2. 3. 4. Y 5. Creo que está bien. Vale. Y ahora. Empezamos con el conflicto. Él ataca. Al que menos vida tenga. Y en caso de empate. Al número 1. Así que va a atacar al despliegue del escuadrón verde. Y ataca con estos dos. Yo no puedo defender. Así que. No vamos a hacer nada. Vamos a atacar. Con este. Él gana la ventaja. Él siempre. Ya sabéis. Mete. Sus cartas. ¿Por qué? Porque nos puede meter alguna de destino. Que nos haga daños al objetivo. Y demás. Una mete. Y ahora. Con un 4 o más. Mete otra. Un 5. Con lo cual mete la segunda. Ya no puede meter más. Vale. Vamos a ver si hay alguna carta de destino. Fijaos que. Bueno. Giro del destino. Tendría que hacerlo otra vez. Bueno. Pues lo hacemos otra vez. No pasa nada. Lo que pasa es que cuando sale un giro del destino. Se repone hasta que tiene la reserva. Como tiene más que la reserva. No hacemos nada. Simplemente. Hacemos otra. ¿Vale? Ok. La primera la mete. La segunda con 4 o más. Sale un 2. No mete más. Vale. Y ahora. A ver. Saca. Nada. El sable de luz. Fuera. Obviamente. Sigue ganando la ventaja. Las pistolas no le valen de nada. La pistola y la explosión. Mientras esta unidad esté pilotada. Ganan los iconos de combate de la mejora piloto. Nada. Entonces explosión y explosión. Dos daños. Dos dañitos. Uno y dos. Vale. Y él ya ha acabado. Nos vamos a la fase de la fuerza. Y como decíamos en la campaña. Con unidades preparadas. ¿Quién está preparado? Este. Los demás están todos agotados. Así que. Ese. Ok. Ha acabado su turno. Nos toca a nosotros. Está de su lado. Así que nada. Recuperación. Recupera uno de cada. Recuperamos esto. A ver qué hacemos nosotros ahora. A ver el robo. Tengo cositas interesantes. Pero caras. Venga. Voy a robar tres. Uno. Dos. Y tres. Ojo ahí. Mantiene unida la galaxiación. Devuelve a tu mano la primera carta de tu pila de descarte. Si la fuerza acompaña al lado luminoso. Devuelve a tu mano las dos primeras en vez de una. Bueno. Me han salido cositas pero muy caras. Todas. Tengo uno. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Que podría ser. Una independencia. De cuatro. Y la siguiente me costaría uno menos. Y puedo sacar al sabotador rebelde. Vamos a hacer eso. Vamos a sacar independencia. Que me cuesta cuatro. Cuatro. Y que este no le he quitado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. No es caza. Así que el asalto del escuadrón no se me activa. Pero este sí. La siguiente carta no rebelde. Me cuesta uno menos. Con lo cual. Sacamos ahora. Como os decía. Al sabotador rebelde. Que me cuesta solo uno. Y se lo pongo aquí. Vale. Bueno. Pues por lo menos hemos sacado a alguien. Porque es que si no. Vamos a ver ahora. Que hacemos. Vale. Allí con este. Si gano la ventaja. Lo tengo hecho. Si es que lo que pasa es que. A ver que tiro. Si es que no quiero tirar a Chirlo. Que han salido cosas muy buenas. Vale. Vamos a intentar dejar este para defender. Vamos a atacar con la independencia. Y con el a la X. Aunque con la independencia se le podría ventilar directamente. Y me quedo este para defender. Pero como gane la ventaja nos rompe. Venga. Vamos a atacar solo con esta. O sea. Tengo que tirar aquí. Tengo que tirar a Chirrut. Y a la libertad. Y todo lo que haya. Vale. Atacamos con independencia el protocolo de defensa. Que nos está reventando. Vale. Él me defiende. Con este. Vale. Yo voy a meter la primera carta. Joder que faenón. Bueno. A ver. Tengo esta que luego puedo recuperarla. Vale. Voy a tirarla. Tiro a Chirrut. Ostras. Pero espera un momento. Es que no quiero tirarla. Voy a tirar a Chirrut. Me la voy a jugar a tres. Me la voy a jugar a tres. Ya está. Él va a meter una carta. Sí o sí. Madre mía. Qué juegazo. Yo os digo una cosa. Me mola muchísimo. Yo le disfruto un montón. Este juego. Vale. No hace falta que tiramos dado ni nada. Porque yo ya paso. Y él ya pasa. Así que. Ya os digo. Yo tengo tres. Y él tiene. No me hagas tres. Uf. Dos. Madre mía. Pero espérate. Protocolos de seguridad. Mira las tres primeras cartas del mazo de tu adversario. Lo que ha hecho al principio. Captura una de esas cartas y coloca en la parte inferior del mazo de su propietario. Captura una de esas cartas. Coloca una en la parte inferior del mazo de su propietario. Y pon la que le queda en la parte superior. Vale. O sea que va a hacer la selección de blancos. Pues tres veces. Vale. De estas tres. Coge. Y me vas a quitar a Akashian. Oh. Qué faena tío. O sea. Mira las tres primeras. Captura una de esas cartas. Vale. La captura. Captura a Akashian. ¿Por qué? Porque tiene más iconos de la fuerza. Esta va a ir a captura. Entrenamiento Jedi tiene dos. O sea. Entrenamiento en Soresu. Tiene dos iconos. Así que esta va abajo del todo. Y la que me deja arriba es la de alianzas necesarias. Esto queda así. Y esta va capturada. Capturada normalmente siempre va a ir al objetivo que más vida tenga. Que más capacidad de daño. Con lo cual va a hacer prisioneros ahí a la cárcel. Madre mía. Qué temático. Ya tenemos a Akashian Andor en Narquina 5. Madre mía. Sí señor. Es que qué jugazo. Venga va. Que os decía que yo la había ganado ¿no? Con tres contra dos ¿no? Con tres contra dos. Voy a poner aquí esto porque es que se me olvida siempre macho. Siempre. Control de seguridad. Me ha vuelto a reventar otra vez. Me ha reventado la ventaja. Increíble. La gana él como defensor. Espectacular. Me mete una concentración. ¿A quién me va a meter una concentración? Al que más iconos tenga a la fuerza que es a este. Por cierto este empezaba con escudo ¿vale? Me lo concentra tío. Qué pasada. Y él se concentra doblemente porque está a la fuerza ¿vale? Para golpear. Pero gana la ventaja él. Con lo cual se activa primero. Y a mí me revienta y se acabó lo que se daba chicos. Madre mía. Qué ruina. Por cierto ahí que lo he quitado. Eso. Pues nada. Esto tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Asignar la fuerza a mí me va a dar lo mismo porque él va a seguir sumando tres. Y yo no. Así que yo sumo uno. Y no tengo para sumar más. Así que va a dar lo mismo. Le toca a la IA. Equilibrio está de su lado. Así que sumamos a cinco. A continuación recuperación. Recupera uno. Recupera uno. Uno. Y uno. Quitamos estos. Este tiene un dañito. Por aquí nada más. ¿Cuántos recursos hay que darle? Hay que darle dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ¿no? Dos, tres, cuatro y uno más. Cinco. Y tiene siete. Aquí tendrá más de seis. Tres. Oh no. Tiene cinco. Pues roba una. Aquí. Vale. A continuación. A continuación. Ahora decide robar cinco para hacerme otro daño más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué sucede? ¿A quién me ataca? Al que más iconos de la fuerza tiene. Me ataca este. Que tiene todavía el escudo. Menos mal. Menos mal. Se ha salvado el escudo. Vale. Y ahora empieza a sacar gente. A ver. Venga. Bueno. Pues saca otra sala de control. Aquí para darle dos recursos. Esto se vamos a colocar ahí. Y coste dos. Así que dos. Gastados. Una carta que va aquí. Madre mía. Mazo de destino. Un cazatille. Muy bien. Tiene pinta que le va a faltar mesa. Uff. Y lo puede sacar. Destructor. Estelar. Clase. Victoria. Le queda una cartita de la mano. Se la vamos a poner por aquí. Y a ver. Tenemos preparados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tres atacan. Dos defienden. ¿Quién ataca? ¿Acompáñan al lado oscuro? Este ataca. Este ataca. Y este ataca. Esos dos son defensores. Es por la regla de daño de impacto. ¿Vale? Uff. Me ataca a esta. ¿Qué hacemos? ¿Defiendo esto? Si me van a reventar. Una pistola, dos pistolas. Tres, cuatro. Me van a fundir primero a este. Dos, tres, cuatro. Se queda vivo. Era la X. Le quito uno. Venga, va. Lo que pasa es que me lo va a explotar de todas maneras. A ver si me puedo ventilar a alguien. Porque si no, venga, vamos a defender con eso. Ok. Además, genera escudo. Este personaje genera escudo. Defiendo. Uff, interesante este combate. Lo que pasa es que a ver qué saco. Yo no puedo sacar nada. No puedo sacar nada. Va a ganar la ventaja, pero de todas, todas. Y si gana la ventaja, empieza pegando con este. Me hace dos daños. Me mata a este. Uff. Sí, sí, es que tiene que ser así. No pasa nada. Venga. Aquí va la lucha por la ventaja. Pone su primera carta. Yo ya os digo, no meto carta. Tira él. Con un cuatro o más. Saca un cinco. Mete carta. Con un cinco o más. Un seis. Mete carta. Y ya no mete más porque ya tiene tres. ¿Vale? Así que vamos a ver lo que ha echado aquí. Echos de la fuerza. Puedes asignar o retirar a la fuerza una unidad seleccionada como blanco. Como puede asignar, asigna. ¿Vale? ¿A quién asigna? Al destructor. Lo demás no hacía falta para nada más. ¿Vale? Así que ya está. Pero, madre mía. Ya no le quito eso de la fuerza en la vida. Ahora la ventaja, obviamente. Me va a empezar atacando con la selección de la IA. Siempre con el que más pega. Así que, nada. Este se concentra doble. Por lo menos, mira. Es que no me viene ni mal. Bueno, me pega dos pistolazos que se carga a este. No hay nada que hacer. Encima se me descarta. Ahora me pega dos daños aquí. Que se ponen tres. Bueno, se ponen cuatro ya. Y ahora me toca a mí. Concentro aquí al ala X. El ala X, pues, me voy a ventilar a este. Me cargo al cazatíe. Que tengo una pistolita. Y ahora ataca a la patrulla de cazatíe. Que tiene una pistolita que me quita el escudo. Y tiene una explosión. Que me hace el quinto. Y me destruye. Me destruye el objetivo. Primer objetivo. Que se va. Este es suyo ya. Vale. Esto viene para acá. Para acá. Para acá. Y para acá. Ok. Luego tiene aquí el giro de talón. Que no se me olvide. Dice, quita una ficha de concentración de una unidad caza seleccionada como blanco. Vale. Como acción. Entonces. Se acaba de concentrar la patrulla de cazatíe. Con lo cual. Pues este. Se lo quitamos. Y listo. Vale. En la ventana de acción. Vale. Y creo que nada más. Ahora va a asignar a la fuerza. ¿A quién va a asignar a la fuerza? Los tiene a todos. Podría hacer una reasignación. Pero en principio. Como tiene todos iguales. No tiene por qué hacer nada. ¿Vale? Porque sería cambiar uno de uno a uno de uno. Así que no tiene sentido. Vale. Pues nos toca a nosotros. Está el lado oscuro y está la cosa complicada. Primero. Equilibrio. Nada. Segundo. Recuperación. Voy a sacar una cartita. Instinto de supervivencia. Cada unidad que controles gana un icono a la fuerza en los duelos de la fuerza. Ya me hacía falta así. Recupero todo. Uno de cada. Uf. 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 Ok. Vamos a ver el robo. Tengo tres. ¿Qué hacemos? Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Madre mía. Es que para esto necesito que esté el lado luminoso. Que esté del lado la fuerza de mi lado. Vamos. Yo podría sacar este de cinco. Pero no me da. No me da. No me da. Puedo sacar dos. Me da uno. Tendría cuatro. Podría sacar este. Después de que esta unidad entre en juego. Cada jugador aliado roba una carta. Mientras esta unidad esté asignada a la fuerza. Gana reacción. Después de que esta unidad se concentre para golpear. Devuelve a la mano de su propietario. Unidad enemiga seleccionada como blanco. Cuyo costo impreso sea cuatro o superior. Uf. Esta le puede hacer un roto hoy al destructor. Tengo que ir a por esta. Y aquí tengo reacción. Después de que se muestren las pujas por la ventaja. Gana X iconos a la fuerza para tu bando en esa lucha por la ventaja. Aquí es el número de facciones distintas. Presentes entre las cartas que controles. Esta puede ser interesante también. Pero es que claro, si me gasto cinco se acabó. Si no, no tengo nada más. Y me lo tengo que gastar. Así que ahí va. Ahí va cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. A ver. A las malas tengo aquí la independencia. A ver un recursito. Bueno, es más. Es más. Perdón. Como es nave insignia. Reduce el coste para jugar cada otra unidad nave insignia aliada. Así que. Uf. Me ahorro ahí uno. Genial. Me ahorro uno. Y como este. Ha sido rebelde. El siguiente. Me hace un descuento de uno. La siguiente carta. Así que. No sé si sacar a estos. O. O este otra vez. Para tener otro recursito. Agoto a este. Y saco. Esta carta. Ya sabéis. Me ha valido uno menos. ¿Vale? Sigo teniendo. Otro recurso. Que me puede valer para esto. Este va a ir para luchar por la ventaja. Es que ahora. Fijaos. Ahí tiene tres. Perdón. Este es atacante. Es atacante. Sí. La defensa es esto. Correcto. Correctísimo. Pues. Pues nada. Hay que. Ir con esto. Este médico de defensa. No. De defensa no. De defensa ese. Este de ataque. La independencia ataca. Atacamos al protocolo de defensa. Y él me defiende. Con este. Y con este. Vamos a la lucha por la ventaja. La lucha por la ventaja. Meto esa. Él coge. Y mete. A ver. Ahora. Venga. Mete una carta. Ahora. Tengo que ver si meto yo más cartas. A ver qué hacemos. Es que solo es una. Es que pierdo otra vez la ventaja. Y otra vez me la lía. Por cierto. Genera escudo. Se lo ponemos a este. Después de estar en el juego. Le voy a tirar. Le voy a tirar. Un puntito. Un puntito ahí. Venga. Un puntito. Y ahora. De aquí. Con dos o más. Mete carta. Un cinco. Así que mete carta. Y ya no va a meter más. Ya está. Yo tampoco voy a meter más. Madre mía. Verás tú. Tres. Y él. Venga. Cinco. Es que ya. Ni queriendo. Ni queriendo. Cinco. Me vuelve a quitar la ventaja. Me vuelve a romper otra vez. Uy. Vale. Pongo los míos. Uf. Madre mía. Krenic. Krenic. Me ha roto la ventaja que tenía. ¿Por qué no me extraña? Ok. ¿Quién va a pegar primero? Los guardias de seguridad. Que tienen más. Iconos ahí. Mientras Tony está defendiendo. Gana una pistola por cada carta capturada en el objetivo de enfrentamiento. Ninguno. ¿Vale? Pero. ¿A quién me bloquea? Madre mía. A la independencia. Fua. Qué ruina. Y ahora yo. Activo a este. Al ala X. Venga. Por lo menos. A este me le cargo. Porque a este no voy a poder. Así que me cargo a este. Que le quedaba un dañito. Le pego. Y fuera. ¿Vale? Esto va. Fuera. 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 Y ahí. Y ahora él activa al pelotón de tropas. Que tiene la ventaja. Con lo cual él me pega dos. ¿A quién va a pegar? Aquí. A la independencia. Así que dos daños como dos soles. Que le he puesto el escudo. Aquí. Pero bueno. Pues ya está. No pasa nada. Listo. Esto es lo que ha pasado. Por cierto. Un dañito. Sí que le he hecho. Un dañito. Solo uno. Pero un dañito sí. Que no se me olvide. Ahí está. Y volvemos. Uf. 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 Vale. Aquí como acción. Dice. Quita. Una ficha de daño. De una unidad de vehículos. Seleccionada como blanco. Límite una vez por turno. ¿Vale? Este. Droid de reparaciones. Me repara la independencia. Uno. Y por mi parte. Ya está. Ya nada. Asignar a la fuerza. Si esta asignada a la fuerza. Después de que esta unidad. Se concentre para golpear. Devuelve la mano a su propietario. Vale. Esta sí que la vamos a asignar a la fuerza. La metemos aquí. Ojo. Que espérate. Tengo dos. Y uno tres. Y dice. Que cada unidad que controle. Gano un icono a la fuerza. Así que. En realidad. Tengo cinco. A ver. Iconos a la fuerza. Él tiene uno. Y tres cuatro. Ojo. Que le damos la vuelta. Uf. Venga va. Va. Ni tan mal. Le toca. Equilibrio. Lo ponemos en el seis. ¿Vale? Recuperación. Tiene que recuperar. Uno de aquí. Uno de aquí. Y uno de aquí. Vale. Ok. Todo eso. Eso es la mano. Vamos a darle. Uy. Se lo ha gastado todo antes. Sí. El cuatro. Para este. Entonces ahora tiene. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Tiene. Cuatro. Y tres. Siete. Aquí está. Bueno. Se lo dejo ahí. Y. Hay que darle aquí. Pues nada menos que. Cuatro cartas. Dos. Tres. Y cuatro. Ok. Va a hacer. La reserva. Tiene esta en la mano. Y va a hacer. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Es decir. Va a llegar hasta cinco. Porque sigue activo. El protocolo de defensa. Y me sigue haciendo daño. A unidades. ¿A qué unidad me va a atacar? Pues. Fijaos. A esta. O a esta. En principio. La regla de oro. La que a mí me parezca bien. Se la voy a poner a esta. Porque tiene más. Bueno. Podría ponerse a quien quiera. O a la más. A la más dañada. ¿Vale? Así que. Se lo pone aquí. Un dañito. Que hace el protocolo de defensa. A la independencia. Madre mía. Ok. Y ahora ya. Sí que cogemos sus cartas. Las barajamos. Y despliegue. Uf. Vale. Venga. Primera carta. Bueno. Otra. De dos. Que viene aquí. Madre mía. Segunda. Sistema de mejora de defensa. Mejora. Un objetivo. El objetivo mejorado. Gana. Más tres. A su capacidad de daño. Pues. Obviamente. Aquí. Paga uno. Y lo que te dice. Es que si sube vida. Que. Mejore. Al más dañado. Con lo cual. Este que tengo en cinco. El protocolo de defensa. Se le va a poner aquí esto. Así. Y nos va a poner ahí. Pues eso. Ocho. ¿Sabes? Me faltan cinco. Madre mía. Bueno. Salga el almirante. Moti. Tres. Reacción. Después de tu recuperación. Quita una ficha de concentración de una unidad seleccionada como blanco. ¿Qué controles? Vale. Seguimos sacando. Oficial imperial. Dos. Reacción. Después de que un objetivo enemigo sea destruido. Gasta dos recursos para avanzar un paso en medio de la estrella de la muerte. Puf. Y última carta. Cuatro. No puede jugarla. Vale. Aquí se para y esto para luego. Vale. Pero. A ver. Unidades preparadas. Tiene estas cinco. ¿Vale? Entonces tres atacan y dos defienden. ¿Quién ataca? Fijaos. Esta seguro. Esta ataca seguro. Luego. Eh. El que más daño explosivo tenga. Que en este caso. Pues es el almirante Moti. Y nos faltaría uno. Como no hay nadie que tenga daño. El que más iconos de combate. Pues el pelotón. ¿Vale? Y aquí. Estos dos. Se quedan. En defensa. Le ponemos aquí. Su defensa. Ok. Madre mía. ¿Y yo qué hago? ¿Defiendo contra toda esta gente o qué? Si puedo mandar aquí a la libertad. Pero es que puedo cobrar. A ver. Metería tres. Me meterían tres. Vamos. Yo podría cargarme a alguien. Pero es que si no. Me va a reventar. A ver. Uno. Dos. Bueno. No me mata. No voy a defender. No voy a defender. Chicos. A ver qué pasa. Así que. Va a hacer. Va a ganar la ventaja. Obviamente. Va a ganar la ventaja. Mete la primera carta. Y ahora. Con cuatro más. Un dos. No mete más. Venga. Pues entonces. Nada. Simplemente gana la ventaja. Y empieza a concentrar gente. ¿A quién concentra primero? Al almirante Motti. Hace una explosión. Así que un daño. Por cierto. No he dicho nada. Al que menos capacidad de daño tenga. O al primero. Entonces. Al primero. Luego. Va a concentrar. Te va un poco igual. Pero. A la patrulla. Porque tiene explosión. La pistola se va. Y. Otra explosióncita. Que hace. Otro daño. El segundo. Y por último. A los troopers. Que no hacen realmente nada. Vale. Pilotada. Recuperación. Nada. Ya está. Así que listo. Como no hay defensores. Mete el tercer daño. Le quito este. Y pongo ese. Y luego. Este si un objetivo es destruido. Así que nada. Y por ahora. Yo creo que ya está. Vamos a la fase de la fuerza. Él va a meter a uno a la fuerza. ¿A quién? Pues al almirante Motti. Que es el que más iconos tiene. Pues ya está. A ver. Colocamos un poquito por aquí. Que veo que no te caben. Madre mía. Bueno. Venga. Pues por ahí. Así. Ok. Iconos de la fuerza. Tiene uno. Cuatro. Bueno. Siete. Siete. Venga. Para su lado. Yo tengo. Ya sabéis. Cinco. Muy bien. Nos toca. Equilibrio. Está de su lado. Recuperación. Recupero uno de cada. Vamos. Recuperamos uno de cada. Ok. Voy a hacer la acción del droid de reparaciones. Le voy a quitar un dañito a este. Que sepáis que lo he hecho ya. Vale. En recuperación. No tengo por qué hacer nada más. Simplemente. Simplemente vamos a robar. Tengo estas dos. Me las voy a quedar. Así que robo hasta tener seis. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Una ruina. Lo que más hay. Pero bueno. Vamos a sacar esta nave insignia. Vale. Que esta me la reduce el coste en uno. Con lo cual son tres. Esto por cierto. Este se va. Uno. Dos. Y tres. A ver. Que podemos sacar más cosas. Angar de caza revés. De mejora tu zona del juego. Los recursos generados por esta mejora. Solo pueden utilizarse para jugar unidades vehículo. Bueno. Podríamos sacarla. Entrenamiento. En imán. Mejor unidad. Usualidad de la fuerza. Nada. Esta. Nada. Pues ya. Si está la cosa. Vamos a sacar esta. Por decir que hemos sacado algo. Y ya está. Pero no puedo hacer nada más. Vale. A ver. Corbeta. Corberiana. Libertad. La X. Y tengo aquí. Tengo aquí tema. Pero. Pero a ver. A ver cómo vamos. Me va a defender con estos dos. Que no son muy allá. La verdad. Es que tengo que destruir eso como sea. O sea. Voy con la independencia seguro. Después de que esta unidad entre en juego. Cada jugador aliado roba una carta. Vaya. Vaya. Los aliados. Tres. Tiene ocho. Hay que hacerle cinco. O sea. Van las. Las dos estas. Van las dos. Esto es lo que va. A ver. Pistola a pistola. Me falta. Me falta. Me falta ataque ahí. Venga. Es que me. Me la voy a bloquear dos turnos. No. Voy a meter a la X. Ok. Escuadrón pícaro. Corbeta coreliana. Independencia. Al protocolo de defensa. A ver si podemos matar. Podemos matar a alguno. Vale. Ok. Me defiende él con este. Y con este. Ok. Lucha por una ventaja. Bueno. Ahora por lo menos tengo dos. Inflige un punto de daño a una unidad enemiga participante. Estupendo. Esta va para adentro. El baraja. Y coloca carta. Vale. Yo también voy a meter esta. Porque me cargo al otro. Prácticamente. Pero bueno. Más que. No. No lo voy a meter. Porque no voy a meter más. Nos arriesgamos otra vez. Tío. Es que es brutal. No sé si arriesgarme. Él va a tirar dado. Con un dos o más. Mete carta. Seis. Así que. Mete su siguiente carta. Y yo. Mira. Yo. Lo meto todo. Por si acaso. No quiero sorpresas ya. No puede meter más. Así que lo deja así. Y venga. A ver. Yo tengo. Ya habéis visto. Tengo seis. Con dos fragores de batalla. Que infligimos un punto. La unidad enemiga participante. Y él tiene. Adiós. Cuatro. Y tres. Siete. Y uno ocho. Madre mía. Tío. Brutal. Bueno. Le hago dos daños. Así que a este me le cargo. ¿Vale? Me quito de la fuerza. Y me le cargo. Pero. Empieza él. Empieza él aquí. Me ataca. Que me va a atacar. Obviamente. A. A la independencia. Por cierto. Genera escudo. Se lo pongo a la independencia. Que. Que se lo quita. ¿Vale? ¿Vale? Así que ya está. Y ahora. Concentro yo. Bueno. Me ha quitado la ventaja. Tío. Gastándolo todo. Brutal. Bueno. Primero. La independencia. Matamos a este. Que tiene un puntito de daño solo. No he ganado la ventaja. Con lo cual tengo. Un impacto. Un impacto. ¿Vale? Luego. Este. Dos impactos. Así que cojo. Tres. Y dejo uno. ¿Vale? El ala X. O el escuadrón pícaro. Le mete otro más. Y. Gracias a que no hay defensores. Le metemos. El último. El ocho. Madre mía. Ocho daños. Uy. Lo iba a quitar. Ocho daños. Vale. Esto. Fuera de aquí. Ocho daños. Conseguimos destruir el protocolo de defensa. La que nos ha dado el protocolo de defensa. Venga. Esta carta y esta carta se van. Esta viene aquí. Y esta aquí. Uff. Primer objetivo destruido. Vale. ¿Asignar la fuerza? No voy a asignar la fuerza. Él sigue teniendo. Tres. Seis. Tres. Seis. No tiene nada más. ¿No? Porque lo otro es para la ventaja. Y yo tengo. Tres. Cinco. Uff. Y no puedo mejorarlo. Pues nada. Sigue de su lado. Sigue de su lado. Bueno. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Pues pasa el turno a la IA. Está de su lado. Se pone en el ocho. Se pone en el ocho. Vale. A continuación. Recuperación. Va a sacar uno nuevo. Que es refuerzos de quad. Interrupción. Cuando juegues una unidad vehículo. Descarta X cartas de tu mano. Para reducir su coste en X hasta un mínimo de uno. Bueno. Vamos a ver. Si no tiene recursos. Lo haremos. Vale. Pero es que va a tener recursos de sobra. Porque tiene aquí para aburrir. Vamos a ver. ¿Cuánto hay que darle? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete recursos. ¿No? Tres. Cuatro. A ver. Dos. Cinco. Seis. Está bien. Tres. Seis. Siete. Sí. Siete más uno que tenía de antes. Eso. Y hay que recuperar. Vale. Pues. Eso. Aquí en la recuperación. A ver. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ya no hay protocolo de defensa. Vale. Así que ya. Nada. No hace falta que tenga reserva cinco. Así que va seis. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Barajamos. Y a ver lo que nos saca. Ya os digo. Si es una nave. Los refuerzos. Solo si no tiene recursos. Porque tiene muchísimos. Tres. Soldado de la muerte. Ya están aquí los Death Troopers. Cuatro. Que tiene recursos. Y tres. Fijaos. Dice. Cuando juegues una unidad vehículo. Descarta X cartas de tu mano. No es vehículo. Pero podría jugarla. Y descartar dos cartas de su mano. Para jugar esta. Vale. Así que. Vamos a utilizar aquí la regla de oro. Porque como no puedo mirar las cartas que tiene. Y lo que va a venir. Pues lo hacemos así. Vale. Entonces. Es como si hubiese sacado primero este. Tres. Le quedarían dos. Saca el Destructor Estelar. Que son dos. Y dos cartas. Estas dos. Las descarto. Espero que no sean demasiado buenas. Bueno. Pues ni tan mal. Ya está. Ok. Y ya se para. Vamos a ver ahora. Porque tiene a todo el mundo aquí. En pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro son los que atacan. Este ataca seguro. Por daño explosivo. Estos dos van a atacar. Van a tener dos cada uno. Está del lado oscuro. Así que. Me faltaría. Este tiene uno. Y este tiene uno. Este no lo tiene en ventaja. Con lo cual puede atacar este. Y estos se quedan defendiendo. Vale. Pues. Es defensa. Defensa. Y defensa. Me atacan. Aquí. A. Al instinto Jedi. Y vamos a ver. Bueno. Lucha por la ventaja. Tengo una carta. Así que ya me diréis. Y solo puedo defender con la libertad. Pistola. Pistola. Cuatro. Seis. No defiendo que me lo revienta. Me lo revienta. Nada. Nada. Pasa. Pasa. Amigo. No. Sin problema. ¿Vale? Me va a destruir dos objetivos este. Del tirón. Ya lo veréis. Por ahí anda. Vale. Ah. Lucha por la ventaja. Barajamos. Y ponemos su primera carta. Con cuatro o más pone otra. Nada. Ya no pone más. Listo. Le damos la vuelta. Bueno. Pues fijaos. Puedes asignar o retirar de la fuerza una unidad seleccionada como blanco. ¿A quién va a asignar? Pues a este. Ok. Y ahora empieza a concentrarse. ¿Con quién empieza? Pues con estos. ¿Vale? Este le hace dos explosiones. Destruido. Sagao. Destruido. Es el segundo. Suma dos. Se pone en diez. Y aquí va el tercero. Porque. Como tenemos que. Hay unidades que no se han activado. Estas van al objetivo siguiente. Se activa esta. Dos daños. Se activa. Esta. Esta tiene además golpe apuntado. Chicos. Esto es muy bestia. Golpe apuntado. Me pega a la unidad que él quiera. Entonces. A ver. Obviamente tiene que ser o la libertad o la independencia. Como le queda menos vida a la independencia. Va a la independencia. Entonces son dos daños. Uno. Y dos. Las tropas reservistas. Se cargan a la independencia. Se cargan a la independencia. Se va. Y como. Se han destruido tres objetivos. Suma tres. Con lo cual pasa a trece. Que no puede. Y gana el imperio. La armada imperial nos ha metido una muy buena. Chicos. Y os digo una cosa. Nos ha ganado. Con las luchas por la ventaja. Porque. No. No me ha dejado atacar. Cuando tenía que haber atacado yo. Cuando tenía que haber reventado sus objetivos. No me ha dejado. Y me ha estado masacrando. Las dos opciones. Esas que hemos tenido. Que nos ha ganado la ventaja. En el empate. Nos ha destrozado. Ha sido brutal. Espectacular. Me encanta. Maravilloso. Estupendo. En fin. Que sepáis que no nos llevamos recompensa. Para la próxima partida. Es lo que hay. Lo hemos perdido. Rogue One. Al final. Pues ya sabéis. Pues la estrella de la muerte ha disparado. Y Cassian. Pues fíjate. No ha salido ni de Narquina 5. Que el hombre. Que ha estado ahí. Ha estado ahí. Y Jin Erso. Jin Erso está desaparecida. Os prometo. Os prometo que estaba aquí. Fijaos. Ahí estaba. Nada más. Como siempre. Espero que os haya molado la partida. Que a mí me gusta muchísimo. Vamos despidiendo. Y hasta aquí. Esta nueva partida. Que hemos echado al Star Wars. El juego de cartas. Continuando con la campaña. Esta vez Rogue One. Bueno. A ver. Pues. Alguien ha explotado Scarif. Ya sabéis lo que pasaba ahí. En fin. Cassian. Espero que hayas visto bien la playa. Así que nada. Darle like. Suscribir. Dejad los comentarios. Activad la campanita. Y nos vemos en Narquina 5. Hasta luego. Practica Rewin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!